La enfermedad de Huntington es uno de los padecimientos hereditarios más poco frecuentes del mundo. Se estima que por cada 100 mil personas, entre 5 y 10 lo presentan. Esta afección es causada por el daño o la mutación de una parte importante del ADN y es neurodegenerativa. La enfermedad se caracteriza por una triada de síntomas que incluyen síntomas motores, principalmente lo que es la corea, que son movimientos involuntarios que fluyen de una parte del cuerpo a otro, de una extremidad a otra. También tiene un componente cognitivo, síntomas cognitivos y síntomas psiquiátricos dentro de los que podemos hablar de irritabilidad, apatía, depresión, cambios en el comportamiento. En Costa Rica, el Instituto de Investigaciones en Salud INISA de la UCR es una de las entidades que estudia y detecta este mal. Por lo que ha procurado estar al día con lo último en técnicas de laboratorio, genética y biología molecular. Entonces ahora es posible realizar un diagnóstico más certero, un diagnóstico a nivel molecular. ¿Qué significa eso? O sea, estudiando directamente el material genético de la persona, o sea, el ADN. Entonces allí podemos buscar si la persona tiene el defecto o el daño en su material genético y entonces confirmar ese diagnóstico clínico que nos da un médico. Vázquez, con apoyo de la técnica de laboratorio Dayana Vargas, es de las pocas especialistas encargadas de llevar a cabo este novedoso proceso, el cual se realiza desde el 2004 en el INISA. Desde entonces, se han valorado a 162 personas, de las cuales 70 presentaron la mutación que causa la enfermedad de Huntington. Para hacer el diagnóstico molecular, básicamente lo que necesitamos es tomar una muestra de sangre al paciente. Una vez que tenemos la muestra de sangre, a partir de esa sangre extraemos el ADN, el material genético. Y una vez que tenemos el material genético, pues pasamos al laboratorio a realizar diferentes técnicas moleculares dentro de las que destacan la PCR, reacción cadena a la polimerasa y la secuenciación directa. Gracias al compromiso de este instituto, Costa Rica es de los pocos países de Centroamérica capaces de brindar a la población un método para detectar genéticamente esta enfermedad sin ningún fin de lucro. Normalmente los médicos neurólogos nos contactan, prefieren a los pacientes en los que tienen sospecha de que presentan esta enfermedad. O la otra opción es si se trata de familiares en riesgo, o sea que ya tienen un familiar con la enfermedad diagnosticada, entonces pues nos pueden también buscar acá en el INISA y coordinamos una cita para hacer el diagnóstico. Si usted desea más información, puede visitar el sitio inisa.ucr.ac.cr.